La tensión en la casa de gran hermano está en su punto más álgido, con la lucha por la permanencia en su apogeo. Sin embargo, desde fuera de las paredes de la casa, se desata un tenso enfrentamiento entre Joel Ojeda y el marido de Emmanuel Beach, que quedó registrado en el canal de streaming de República Z, desatando un gran revuelo en las redes sociales. Las cosas que dice de Emma no me gustaron, comienza diciendo Nicolás, el esposo de Emmanuel. Joel responde, me dijo P asterisco asterisco o malo, no sé si lo viste. Nicolás expresa su percepción, siento que si hubiera salido y hubiera visto que el cipeo con Emma garpaba, seguiría prendido de eso afuera. Joel defiende su postura, el cipeo lo hizo Emma, yo no lo hice. Así que pregúntale a él. Fuera de la casa, el marido de Emmanuel comparte un emotivo mensaje tras el esperado, congelado, en Gran Hermano 2023, mostrando su afecto y extrañanza hacia su pareja. Sus palabras se popularizan entre los seguidores del reality, revelando la conexión profunda que comparten. No te das una idea de cuánto te extraño y no poder hablar contigo me está volviendo loco. Pero como nos enseñó arroba Britney Spears, cada día y siempre más fuerte que ayer, comienza expresando el esposo de Emma. Continúa con amor, algún día, cuando salgas y leas esto, estoy seguro de que te sentirás identificado con esa frase. Te amo muchísimo. Es una locura vivir tan distanciados pero tan juntos a la vez. Verte ayer, no sé si me hizo mejor o peor, pero estoy seguro de que lo tomaste muy bien, y eso me reconforta. Y remata con una confesión aplazada, lo que realmente quería decirte ayer era, te necesito mucho, Emmanuel, y no pude hacerlo. Stronger than yesterday, será mi próximo tatuaje, y lo conocerás cuando salgas. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en un contexto público como el de gran hermano. Las emociones, los malentendidos y los desafíos de la comunicación se vuelven más intensos bajo la presión constante de la atención del público y las cámaras. ¿Cómo crees que influye la exposición pública en las relaciones personales? ¿Puede mantenerse la autenticidad en un entorno tan mediático? Te leo en comentarios. ¿Por qué me acabas de poner en mi Instagram? No lo banco. No lo banco para el mensaje. Lo estoy odiando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me gustaron las cosas que dice Emma, tampoco. Que se había desilusionado porque Emma contó cosas privadas de él. Sí, no solo eso, sino que me dijo p*** malo, no sé si lo viste. ¿Te parece que salió de la casa y adentro era un amigo y afuera le soltó la mano? Siento que si él hubiese salido y hubiese visto que el chipeo con Emma hubiese garpado, hubiese salido prendido de eso ahora afuera. Pero como se dio cuenta que no garpo, se abrió. El chipeo lo hizo Emma, yo no lo hice. Así que preguntar a él, él me ha dicho que tenía otras emociones por mí. Así que el chipeo lo inventó él. Yo no quise chipear nunca con Emma. Mi chipeo era con Rosy, después un poquito con Furia, pero con Emma, él fue el que creó ese chipeo, digamos. ¿Vos pensás que Joel le hacía entender a Emma que tenía posibilidades? Sí, un poco sí. Quizás en esa manera tan hermosa que tiene él de no lastimarlo, le hizo sentir otra cosa. Yo soy así con todos. Las personas que me valoran a mí, me cuidan y me siento que me quieren, soy así. O sea, no es que fuera algo con Emma. Si hubiera venido cualquier otra persona y hubiera hecho lo mismo, hubiera sido igual yo también. Lo que pasa es que Emma sí se excedía a veces por su emoción. ¿En qué? Yo estaba embarazada demasiado todo el tiempo. Te daba besos en el cuello. Sí, me daba besos en el cuello, entendés. Pero nosotros desde acá afuera no vimos que vos estabas muy incómodo. Te vimos como que le seguías el juego. Pero ¿está bien qué crees que ha liado? Che, no me beses más la oreja. Si yo mil veces le dije, Emma, ya sabés lo que me pasa a mí, le decía a Emma. Ya sabía. Yo no dejo que me besé la oreja. Si tienes perci interceptar la oreja. Es un consejo de lo Director.